Aprende en el juego, el señor que estaba en el juego A mi ya se encontramos en el proceso de N-como con un amigo, yo creo que son más de fuego Aún lego, yo creo inconsciente No lo entendesやってmos gente En el juego, pues, ahora, mata Pero nos acciones, vamos a ir para la 10 paella Y me cierra que el aparte Que yo creo que es como lo humano que va a pasar En el nivel corriente, los salsos, los ojos Yo creo que es la alta, porque me da al准o Yo creo que es la alta, porque es la cara de mi mano Y me da a los ojos No puedes conmigo, papá, y la verdad que no sé la canción de la idioma Yo le subo como estoy de quieto, pero me pido a que me ganemos con mi corazón Seguramente ese rapero es un invento, no te das cuenta que esto yo lo presento Es el pro, es el rapero que quiere ser pro, pero se muere en el intento Dami lo de primera, da cuenta hermano, los malditos fuertes Ese chabón los dedos de izquierda de ellos, te pinta de esperarse en donde te pinte la cara de verde Ya, por esto tengo ya de nuevo, tu barquera que te pido hasta el hueco Vos sos un botemón, sos chambriño, Dios, no, yo te hago cagar fuego Dami lo de primera, hermano, date cuenta que lo mancha de vacuna Digamos la verdad, no te pongo la dificulta Mano arriba, quiero ruido, quiero ver el castigo, mano Vos sos un botemón, vos sos un botemón, vos sos un botemón Vos sos un botemón, vos sos un botemón Ya, eh, escuchan a todos mis hermanos, mi cuerpo no da feo Yo vengo y dejaron de nuevo, por un despejo Y dejando para cacer que mi madre estaba nido, pero desde luego de nuevo es un despejo Tardino al bloqueo, date cuenta hermano, que yo ya es para tu espos Si acá tu compañero, brudo, sabe que has llenado de corto, pero nos buscamos de vos Fными de lo que le pongo la dificulta Fными de lo que le pongo la dificulta Dami lo que le pongo la dificulta Dami lo que le pongo la dificulta No voy a usar en los niños para su amor, que no está miedo Vos sos un salami Dami lo de uno, hermano, vos sos un salami Porque la verdad, no te pongo la dificulta Llegas del panto Dami lo que le pongo la dificulta y ah no 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 repica repica a la vuelta en tres dos no a la vuelta en tres dos uno Aplausos 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 Otro vento yo ya está tu y yo, otro vento yo soy el representante de mi lujo, tenemos los dos que nos envíen a dos hermanos, lo hace, ¿sabes por qué te pico la mano? ¿Porque a ver la mano si te has equivocado? Yo no sé qué pasa, tampoco sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa, no sé qué pasa soy lo que hay de todo, ¡grado! ¡Ruido, cuatro! ¡Ruido! ¡No soy el público! ¡Una, dos! ¡Vamos por ahí! ¡Vamos juntos a la cuarta de tres! ¡Uno! ¡Uno! ¡Así va! ¡Tenemos una réplica! ¡Gualos vosotros a la Opea! ¡A de la Valle del Perón! ¡Los fuertes tú y se están en el conjunto de tomar de él! ¡A de los cuatro! ¡A de los cuatro! ¡Mirá! 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 ¡Discúlpame, sin que acordara algo yo lo trajoto! ¡Vos querés ganarme, pero no encontrás el modo! ¡Sabés por qué, hermano! ¡Porque vos sos alto topo del Pokémon yo so! Vos sos Jimmy Pop, porque hacés dormir a todos. Dejá de hablar de Pokémon, no soy un inconsciente. Lo veo que no rapea nada, y la gente la pone impaciente. Yo lo volví a encontrar con toda la cojente. A noche yo me dejando rapea, porque saldé de mi bebé que tenía en frente. Mi amada, no pagá los huevos. Dejá de hacerte espiola. Su salto Pokémon, volvé a mi Pokebola. No tengas cuenta, hermano, que tenés que ir a dormir. No te dejamos rapear si no sabés ni fluir. Callate, porque mis besos te destriparon. Entendré que tu equipo seguro que no se destriparon. Pero la verdad es que mi tripa con la tuya no se compara algo. Dice que me meten su Pokebola, porque vos no se destriparon. Soy nacións, estúpido. No te das cuenta que esto vos te has equivocado. Dice que me destripa. Con esa pinta de pescador, ya me tripa encarnada. Callate, porque tu rap no es cebado. Tipo pescador, marcones respetidos y un parado. La verdad es que tu rap no se ha comparado. Que el Piluso no tiene más estilo si con razones te puedo rubarlo. Hey, no te das cuenta, pedazo de tope. Mi Piluso está rubado acá, vos vas a rubar en la compi. No te das cuenta, hermano, con estilo de pobre. Date cuenta, hermano, aprende a gastar unas dos. Callate, que de encima vos no tenés composición. Sobre todo todas las marcas, porque sé muy bien cuál es mi posición. Y la verdad es que realmente estoy a disposición. Vos no entendés lo que es el rap. Vos no entendés lo que es esta composición. No, no te das cuenta que tu estilo no concuerda. Tu composición es sumar mierda más mierda. No te das cuenta que hay uno no más que pierda. Volete las pilas, proce, porque estás contra las cuerdas. Callate, por alguna manera voy a cerrar mi corazón. Entonces no entendés que yo defino mi posición. Es que no entiendes lo que le ha pedido alguna de un instrumento mental. Desde los años centrales. Están asistrados en la perdición. Ya. Hey, no te das cuenta que yo suelo para la voz. Dicen que soy el centro de la perdición. Hermano, vos estás en el centro porque sos el perdedor. No te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Estás en mi plato. Te voy a dar una charada. Te voy a dar una charada. Te voy a dar una charada. También lo que sueña toda mi vida. Lo que sueña en la casa. La verdad que mi bebé tiene no me alcanza. La otra, Marguera dijo que me ganamos. Y hoy te gusta, solo pasa. Y la bonita, solo pasa. Y la bonita, nunca pasa. Los abrigantados avanzo. Yo no duermo, enfermo. Yo te descanso. No te das cuenta que esto no es cierto. Pensá que vas a ganar. Deja de soñar despierto. Te voy a dar una manita. Y la verdad que te digo que la batalla te complico. En esto, a ti lo indico. Yo no soy grande por vener vagantes. Si no puedo matar a estos chicos. ¡Tiempo! ¡Oh! Muy encantado. Fue un rudo para que no se sientan. Me pide la roja. Nada, en serio. Esta batalla se te ales en ruido. ¡Quiero fuerte ruido! ¡Ahhh! ¡Joder! ¡Está un plito! Todos juntos a la vuelta de... ¡3! ¡2! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1! ¡1!